Hijo, si hay una canción que te va a servir toda la vida, que yo te puedo heredar para que tú en los momentos difíciles la puedas cantar, es la siguiente. ¿Te la canto? Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está al control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza, en tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. Recuerda esta canción, hijo, toda tu vida, Dios sabe lo que hace en tu vida. ¿Bueno?